Hola, muy buenos días familia. Hoy les traigo nuevas noticias sobre el caso de Daniel Sancho. No quería invadirles aquí con un montón de videos sobre Daniel Sancho porque hay demasiada información, gente. Esto se ha llenado, 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 llenado de un montón de información. Hoy vamos a hablar en este video solamente lo más relevante e importante. Habíamos dejado nuestro video anterior, por cierto, si no lo han visto, vayan y vean cómo fue la infancia de Daniel y llegamos hasta el punto en el que Daniel fue encarcelado. Hasta ese momento en concreto, luego llegaron sus padres en Tailandia. El actor Rodolfo Sancho se presenció con sus abogados españoles que hasta el día de hoy no sabemos muy bien para qué se fueron. Ningún abogado español puede ir a ejercer su profesión en Tailandia. Para poder ejercer la profesión de derecho en Tailandia tienes que haber nacido en Tailandia y ser tailandés, por ende. El interés, el respeto, la empatía, por favor, que estáis mostrando sobre todo ayer, que para mí ha sido muy difícil. Y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien. Y bueno, pues solo esperar que se resuelva todo. Yo no tengo ningún interés en salir en televisión ni nada, creo que lo sabéis. Y bueno, pues que os lo agradezco muchísimo, que lleva 10 días, está bastante mejor, o bueno, dentro de lo que cabe. Y bueno, pues que ya se resolverá la situación, ¿vale? Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, ¿sabes? No nos prepara nadie para esto, ¿sabes? ¿Daniel se ha emocionado al verte? Sí, claro. Y como yo... Me ha sentido pésame a la familia Rieta, Rieta. Seguro, segundo, decir que mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama, por eso venía profundamente a este país, a su cultura, a su gente. Agradecer el apoyo de toda la gente, reimaginaros, recibo mil mensajes todos los días de gente apoyándome. Y agradecer a esa parte de la prensa que muestra respeto y se porta bien. Y por último, en cuanto al proceso judicial, simplemente decir que estamos esperando el informe de la Fiscalía. Y hasta ese momento, en realidad, no podemos hacer nada más, ¿vale? ¿Qué tal ha ido? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo vais a plantear la defensa, Rodolfo? Te vuelvo a contestar que hasta que no tengamos los documentos de la Fiscalía no se puede plantear nada. ¿Es lo primero que le ha dicho a Daniel con el mar aficio? No te voy a contestar, cosas personales. Rodolfo, ¿habéis formado un nuevo equipo de abogados? No sé si junto a ellos tenéis aquí otro abogado, no sé si habéis podido hablar con él. Esos son temas que no te puedo contar. ¿Durante cuánto tiempo vas a estar aquí, Rodolfo? No lo sé todavía. Rodolfo, ¿en algún momento vosotros como padres teníais conocimiento de la doble vida de Daniel? Eso también es personal. ¿Le ha contado Daniel el por qué? ¿Por qué lo hizo? No te puedo comentar ese tipo de cosas. Insisto, esto es privado y cualquier cosa que se diga puede ser contraproducente, ¿vale? Mira, lo voy a decir ya, para esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo, ¿vale? Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces no van a conseguir lágrimas de mí. Gracias, Rodolfo y ánimo. Lógicamente he salido un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa, yo en realidad. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso, ¿vale? Para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo, ¿vale? Y simplemente eso, que ya sabéis que yo siempre he tenido una sonrisa para vosotros y ayer salí de un momento duro y complicado. Y en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío, ni duro, ni nada así. Simplemente es un lugar donde yo me sitúo, yo me conozco muy bien a mí mismo y sé que me pongo ahí para sentirme fuerte, ¿vale? Es verdad que hay una parte de la prensa, por ejemplo. Y vosotros lo sabéis, desde el primer día yo ya estaba en Tailandia. No era verdad, pero eso, con cuidado y contrastar bien las informaciones. Ya sabéis que podéis hablar con Carmen, con Ramón y bueno. Por ello, pues bueno, el padre quiso sentirse pues así como un poco más acompañado y fue con este abogado muy conocido que dio unas declaraciones impresionantes antes de que Daniel fuera su cliente, gente, y dio unos titulares increíbles. Hay muchísimas incógnitas, hay muchísimas cosas que todavía no entendemos y todavía queda por suceder mucho más. Conmigo tengo, cómo no, para hablar de ello a Marcos García Montes. Marcos, bienvenido. No necesitas presentación, pero bueno, vamos a contar, vamos a contar, ¿no? Bueno, abogado, jurista, profesional y experto, siempre has tratado además con muchísimos celebrities y famosos, pero además es que eres un experto también en sucesos y en cosas de este tipo. Tenemos que hablar de muchas cosas. No sé cómo, qué nos quieres decir tú o cómo hacemos un balance, un resumen de lo que te ha parecido esto. Yo, después de 52 años, es un asunto más, he trasladado del italiano de España para cumplir pena, y es un asunto que ha tenido repercusión pública, si no la serpiente del verano, por las circunstancias. Es un crimen pasional. La aparición en una bolsa de unos testículos, supuestamente, de Edwin Arrieta, del médico especialista en cirugía estética, pues es significativo, porque supondría lo que se llama en psicopatología fetichismo o fetichista. Es un asunto que tiene casi como el crimen de los surquijos, todos los ingredientes, para que la opinión pública esté totalmente expectante. Este hombre con 5, 7, 8 o 9 años, en España, estaría en un régimen de semilibertad. Cuando una persona ha estado comprando anteriormente, y que conste, que tiene la presunción de inocencia, Daniel, y le deseo todo lo mejor. Pero cuando hay grabaciones de que ha estado comprando cuchillos y material, evidentemente no para cacerías, por lo menos de animales, y además se le ven juntos y desaparece y denuncia, el tema estaría en esa línea. Lo que pasa es que en el caso del anterior español, el juicio tardó 4 años, aquí es previsible que no sería en un tiempo inferior a 3 años, y una vez que tenga la sentencia, y si no es recurrida ni por él ni por el fiscal al Tribunal Supremo, en este caso, se podría pedir ya directamente el traslado para cumplimiento en España, que normalmente suele tardar entre medio año y un año. Entonces, en los que sin afectar a la imputabilidad, es decir, a saber lo que haces y a querer lo que haces, tú sabes y eres dueño de tus actos, sí que tienes reacciones que son especiales. Por ejemplo, el hecho de un fetichismo clarísimo con la aparición de unos testículos en una bolsa, siempre que se coteje el ADN, las muestras biológicas con la de la familia para establecer que pertenece a Edwin Arrieta, pues está claro que hay ahí una cosa que se llama crimen pasional, pero lo que no quiere decir es que tenga afectada su cabeza, que sería dueño de sus actos. Y también, posteriormente, el hecho de que te pronuncie de una o de otra forma, no quiere decir que no siga siendo dueño de sus actos. Cada persona reacciona de una manera distinta, pero sigue siendo protagonista de un hecho en el que él lo quiere, lo desea y lo hace. A ver, otra solución que no puedo deciros más. Si quitamos la premeditación, estaremos en un homicidio. Homicidio, asesinato cualificado, homicidio simple. Pero ahí tenemos que ver también las circunstancias atenuantes. No voy a revelaros lo que hay, pero hay circunstancias atenuantes, no tengáis ninguna duda. Inclusive hay otras circunstancias más que tampoco voy a revelaros que pueden bajarlas. Y nos podríamos quedar una pena de 8, 9, 10 años. Y eso, en 4 años, el convenio de traslado de presos no lo contempla, interrogaros en todo hipótesis. Marcos, cuando habláis de pruebas, que estáis recopilando pruebas, serían pruebas nuevas que hasta ahora no se habrían tenido en cuenta. Entiéndeme, me quieres tirar de la lengua y no te lo voy a decir. Seguramente que muchos de ustedes habrán oído hablar del famoso Big Jock. El jefe policía que investigaba el caso de Daniel Sancho en Tailandia. Y este jefe de policía, Tailandia, es una persona muy respetada, muy conocida. Y la gente le tiene muchísimo cariño. Lo que pasó hasta entonces es que este señor iba dando unas declaraciones sobre el caso de Daniel. Daniel ya estaba sentenciado sin antes de hacer juzgado. Lo que él decía iba a misa. Pero ¿qué resulta, gente? Que hace unos pocos días tuvimos una impresionante, pero impresionante noticia de que este señor admite haber pagado a periodistas para que, pues, dijeran lo que ellos querían escuchar. Este hombre está en una investigación contra el hijo de Rodolfo Sancho y también de otros casos similares. O sea, es un corrupto total. Y es una cosa que cayó justamente hace unos días aquí y está ahora mismo todo el mundo hablando acerca de este caso. Porque obviamente esto podía dar un cambio radical al caso de Daniel Sancho. Es decir, que puede perjudicarle como puede también, pues, salvarle, entre comillas. Hasta ahora esto vamos a dejarlo ahí en el aire que sepan que el jefe jefe ha sido ahora mismo destituido de su puesto. Pusieron a otra persona como reemplazante de ese puesto y vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Por otro lado, Daniel despidió a su abogado Kun Anan. Despidió a este abogado que lo estaba defendiendo allí en Tailandia. Y ahora no conocemos quién es el nuevo abogado de Daniel. Daniel está en Tailandia, sigue en prisión provisional, pero no sabemos quién es su abogado. En todo este tiempo, también decirles que han salido unas declaraciones impresionantes de una persona a la que Edwin Arrieta presuntamente acosó, mordió e hizo cosas horribles. O sea, gente, esto está cada vez más intenso. Resulta que esta persona que la llamaron, Luis, vino en el programa de Y ahora son soles, ¿vale? que no se puede poner porque si no, este video va a ser otra vez, una vez más, completamente cancelado por los derechos del autor. Pero les voy a hacer el cuento rapidito. Resulta que esta persona, pues, estaba en un bar con sus amigos. Edwin era muy jovencito, se acerca, le pregunta si quiere tomar un trago, que le invita, él rechaza el trago, luego Edwin le vuelve a insistir y el muchacho pensando de que este chico era amigo de algunos de sus grupos de amigos porque es que Edwin sabía muchas cosas sobre él. Sabía cómo se llamaba, sabía dónde vivía, dónde trabajaba, etc. Al parecer, si todo lo que este hombre cuenta, Edwin era una especie de psicópata obsesionado. No tenemos mucha información. Esto es presuntamente basándonos en el testimonio de esta persona. Entonces, esta persona cuenta de que Edwin estaba detrás de él, que no lo dejaba, que él tuvo que cambiar de casa, de que Edwin lo llamó más de 140 y tantas veces en un día. Era como un acoso excesivamente hacia su persona. En esta entrevista, el muchacho decidió no dar la cara. Él se hizo la entrevista de espalda y eso es lo que dio más controversia a todo el asunto. ¿Por qué? ¿A qué le tiene miedo él? ¿Por qué no da la cara? Ahora, este señor iba contando en su entrevista cosas que Edwin le hizo muy parecidas a las que Daniel iba también relatando a lo largo de este día. Él contó de que él entendía perfectamente lo que Daniel hizo, que él no justificaba, y eso sí lo dejó muy en claro, que él no justificaba en ningún momento el asesinato, pero que él entendía que Daniel perdió los papeles y se le fue la cabeza porque si él no hubiera ido a la policía, ¿vale? Cuando Edwin lo estaba acosando, él hubiera hecho lo mismo a Edwin. La diferencia es que este hombre, Luis, decidió ir y ponerle cara a todo este asunto con la policía y Daniel Sancho tomó la justicia por su mano, mató, descuartizó presuntamente a Edwin. ¿Y por qué utilizó estos términos? Porque realmente no podemos juzgar a alguien, aunque es un autor confeso, sí, pero no podemos juzgar hasta que no haya una sentencia. Pero también decirles que si Sonsol les quitó esta entrevista, no creo que sea tan tonta de sacar sin antes tener los documentos. El señor llevó todos y cada uno de los documentos que este hombre presuntamente les había ganado aquel juicio, ¿no? Pero bueno, gente, aquí todavía como en el mundo, cuando alguien fallece seguimos creyendo de que esa persona simplemente porque falleció ya es la mejor, es buena. Yo no soy de esa teoría, yo soy de la minoría. Yo sigo creyendo de que hay que conocer a las personas en su totalidad. Hasta el día de hoy, justamente el día que sale la entrevista, también sale la hermana de Edwin diciendo de que van a cancelar todas las personas que hablen mal de su hermano. Parecía como que había demasiada coincidencia de que justamente esta persona se va a dar la entrevista en España en un programa muy, muy, muy conocido y justamente ella da a conocer de que todas las personas que estén hablando mal de su hermano o manchando la reputación y memoria de él van a ser denunciados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bajo mi opinión personal, creo que quieren tapar algo. Yo sí creo que quieren tapar algo. Yo no justifico y jamás debe de ser justificada la muerte de nadie ni el asesinato, ni estoy a favor de lo que hizo Daniel. Creo que el error más grande de este chico fue el no ponerle realmente freno de manera judicial sabiendo que, bueno, vivimos en Europa y querramos o no, pues funciona la justicia por lo menos mucho mejor que en Latinoamérica. Y si a este hombre le funcionó en Colombia ¿Por qué a Daniel no le iba a funcionar? Y más en este tiempo donde estamos pues mucho más concientizados acerca de este tema del acoso. Pero ahí viene la última noticia que les quería dar. Ya salió a la luz la exnovia aquella novia que se le decía que se llamaba en un inicio Paula, luego se dijo que se llamaba Laura. Ahora, aquella novia de Daniel ya se van conociendo cada vez más datos. Resulta que esta novia es conocida como una chica de 28, 29 años aproximadamente. Una chica con un poder adquisitivo excesivo. Es decir, viene de una familia que tiene concesionarias de coches distribuidos por montones de partes de España y obviamente pues por muchas partes del mundo. Tiene un montón de dinero y se supone que esta chica era de perfil muy bajito. Este tipo de gente que tiene mucho dinero no suelen ni siquiera salir mucho en la prensa. Intentan llevar un perfil bajo. La ciudad de Laura, que al principio era Paula, pero es Laura. Hoy vamos a dar todas las pistas y toda la realidad desde la vida de Laura. Laura es una chica de 28 años. Es hija y sobre todo es nieta de una figura muy importante en el mundo del automóvil en España. Un empresario que le llamaban en el sector el Amancio Ortega del motor. Él también empezó a su abuelo como un vendedor de coches y luego hizo un imperio. Digo esto y resalto esto porque es muy importante saber a qué familia pertenece Laura. Este señor, que murió en el 2007, tenía tres hijos. Uno murió con 15 años en un accidente de moto, por lo tanto le quedaban dos hijos. Murió a más adolescente. Una de sus hijas es precisamente la madre de Laura. Laura perdió a su padre cuando tenía cuatro años. Su padre murió por una enfermedad y su madre se quedó viuda con una niña de cuatro años y otro de dos años. Él no se ha vuelto a casar, la madre, o sea, ha tenido su vida, pero no re hizo su vida en el sentido de matrimonio. Por lo tanto, Laura se ha criado con su hermano y con su madre viuda y muy cercana de su tío, el único tío que vivía, y con sus primos y sobre todo del abuelo. El abuelo, insisto, un imperio económico. Cuando ocurrió esta cosa, la familia le llevó a Laura a una casa navacerrada o algo así, una ciudad allí en España, y la tuvieron encerrada durante todo este tiempo para que, pues, la prensa no la encontrase y, pues, dejarle paz. Pobrecita, esta chica no tiene nada que ver y si fuera mi hija que se ve envuelta en una situación así, yo también haría lo mismo. Tampoco dejaría que la prensa acose a mi hija ni que esté ahí, tenga o no tenga dinero porque ellos son víctimas colaterales de todo este asunto. Pero, Daniel presuntamente sí que se iba a casar con la chica, con Laura, y por eso es que se dice que Daniel iba a pegar un braguetazo, es decir, que iba a hacer la boda de su vida. Estamos hablando de mucho dinerito que iba a conseguir a través de esta mujer y, por ende, él iba a ser una de las personas más beneficiadas de todo esto. Por eso es que se vio tan acorralado que Edwin no lo dejaba, de que lo estaba supuestamente, presuntamente amenazando y, por ello, él toma la decisión de acabar con la vida de Edwin. Gente, aquí hay un montón todavía de información. Hay que esperar. Yo creo que este juicio no se va a celebrar hasta el año que viene y espero que sea un juicio abierto que todo el mundo podamos ver porque yo les aseguro que yo pago lo que hay que pagar para ver este juicio porque tengo tantas hipótesis en la cabeza que tengo unas ganas inmensas de poder esclarecer todas mis dudas. Bueno, esta era la noticia que les quería traer hasta ahora hacerles un pequeño resumen. Te invito a que te suscribas si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima.